Bueno, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo se encuentran? Buenas tardes, profesor. Gracias. Bienvenidos. Bienvenidos. Por favor, para saludarnos y tomar la evidencia que estamos hoy en nuestra sesión de prácticas profesionales 4. Vamos a encender las cámaras y nos vamos a conocer a la distancia. Por favor, Nicole, Jason y Juan. Vamos a encenderlas unos minutos. Eso es. Buenas tardes para conocerlos. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo va todo? Buenas tardes, profesor. Bien, gracias. Bien, bien. Eso es. Listo. Súper. ¿Y Juan? ¿Dónde está Juan? Juan, ¿cómo va todo? Bien, bien. Bueno, listo. Súper bienvenidos a este espacio. Gracias por conectarse. Lo primero que les voy a pedir el favor es que no me hagan sentir solo. ¿Listo? ¿Están ahí? ¿Me oyen? Eso es súper. Ustedes saben que nosotros, pues, en este medio y, digamos, hace un año que quizás estábamos algunos en algunas clases virtuales, algunos entrenamientos y, pues, qué mejor que sentirse acompañado, ¿no? Uno al frente de la cámara, haciendo de pronto las actividades, los ejercicios y... ¿Están ahí? ¿Me oyen? Eso, señor. Sí, señor. Sí, señor. Cualquier cosa es súper. Sí, pero... Entendemos y entiendo también totalmente que a veces por mejorar la conectividad, pues, apagamos la cámara. Entonces, no hay ningún problema. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, nos saludamos, los conocemos, me distinguen y después cuando estemos allá en la presencialidad, pues, va a ser más fácil, ¿no? ¿No les ha pasado que a veces uno está con tapabocas y se quita el tapabocas y uno dice, uy, pareció a otra persona? Entonces, ya así podernos conocer. ¿Listo? Pónganle cuidado a lo que vamos a hacer para iniciar. Vea, este tema va a ser súper rápido. ¿Listo? Entonces, vea, Nicole, Jason, Juan Alonso y Juan Andrés tienen un minuto. Un minuto. Pónganle cuidado. Tiene un minuto. Para preparar lo siguiente, le voy a mostrar pantalla. ¿Listo? Y usted va a preparar lo siguiente. Tiene un minuto y se lo voy a contabilizar. O sea, le voy a contabilizar el minuto. ¿Listo? Porque este tema es súper rápido. Aquí el tiempo pasa. Dicen que el tiempo en la televisión pasa volando. Entonces, vea la presentación que vamos a tener. Entonces, primero. Listo. Ya está mostrando mi pantalla. Muy bien. Entonces, pónganle cuidado. Vea lo que vamos a ver. Vea lo que usted va a hacer en este momento. Oh, ¿qué pasó acá? Se nos dañó. Listo. Ahora sí. Vea. Resulta que cada uno de ustedes en este momento está en una entrevista con el presidente de una federación deportiva. Aunque está con saco por el frío, pero es el presidente de una federación deportiva. Y voy a contar el tiempo. Cada uno tiene tres minutos para presentarse diciendo los siguientes temas. Tómele un pantallazo. Escriba ahí. O tómele una foto con el celular. Tiene que decir su nombre, su edad, dónde vive y con quién vive. Cuarto. ¿Cuáles son sus tres habilidades? ¿Cuáles son tres habilidades que usted identifica que usted lo destacan? Quinto. ¿Por qué yo, que soy ahorita el presidente de una federación, lo debo vincular a mi práctica profesional? Y estoy buscando unos excelentes practicantes porque después tengo ciclo olímpico y necesito apoyo para los deportistas y después nos vamos para los Juegos Olímpicos. Ojo. Sexta pregunta. ¿Qué espera de la federación? ¿Usted qué espera que yo como presidente de la federación o la federación le entregue a usted también dentro de esa práctica profesional? Y séptimo. ¿Qué le aportaría a usted a mi federación? ¿Qué le aporta a usted? ¿Listo? ¿Listo? Entonces, vea, voy a subirle el volumen a mi reloj y voy a programarlo para que me cuente un minuto. ¿Listo? Un minuto a partir de... ¡Uy! ¿Qué pasó acá? Profe, profe, qué pena. Qué pena. ¿Cómo es el ejercicio que... cómo... Listo, repito. Usted se va a presentar. En este momento está usted... Usted ahorita va a entrar a una entrevista aquí con el presidente de una federación deportiva. Y tiene tres minutos. Voy a poner el tiempo. Y apenas uno el reloj, paramos. Hasta donde llegó. Tres minutos para decir en esta entrevista presentarse con estos dos, cuatro, seis, con estos siete puntos. ¿Listo? Entonces, tiene que medir muy bien sus palabras y venderse. Porque usted en este momento se va a vender ante la federación para que lo vinculen. ¿Listo? Entonces, ¿claro el tema? Sí, señor. Listo. Tiene un minuto y voy a poner aquí mi reloj en tres, dos, uno, un minuto. Listo. Prepare su presentación. Ahí dejo la presentación. Prepárela. Y mientras tanto le voy a poner musiquita de fondo para que usted se motive. ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Listo! ¡Tiempo! Entonces, vean lo que vamos a hacer. Dejo de compartir mi pantalla. Ustedes ya tienen los puntos y espero que no se les vayan a olvidar. ¿Qué se hizo la pantalla? ¡Listo! ¡Listo! Entonces... Pongo mi reloj. Tres minutos. Tres minutos para que usted se presente de esta manera. Tres minutos. ¿Ustedes conocen el entrenamiento tábata? Sí, señor. No, señor. Sí, listo. Voy a poner un tábata de tres minutos. ¿Listo? Con 30 segundos de descanso mientras que cambiamos de aspirante. Listo. Vamos a poner un tábata. ¿Profe? Sí. Profe, antes de que arranque, estoy conectado con Juan Andrés, pero yo soy Cristian Flores para tenerlo presente, ¿vale? ¿Me haces un favor, Juan? Ahorita para la toma de evidencia, renombramos. Permíteme un segundo. ¿Cristian? Cristian Flores, sí, señor. Cristian Flores. Listo. Listo, listo. Súper. Listo, dale. Vale. Entonces, tengo aquí en mi mano, vea, la hoja de vida que me llegó de... ¿A quién llamamos? Juan. Juan Alonso Cárdenas. Juan, muy buenas tardes. Mi nombre es Andrés Felipe Contreras. Ah, no, pero espera, espere porque no ha empezado nuestro conteo. Mi nombre es Andrés Felipe Contreras y recibí su hoja de vida. Entonces, quiero conocerlo. Adelante. Buenas tardes, mi nombre es Juan Alonso Cárdenas Bolívar. Tengo 25 años. Yo vivo en el municipio de Soacha. Actualmente vivo con mi hermano mayor. Mis tres habilidades es, podría decir que, pues, escuchar. Soy responsable con las tareas que tenga que hacer. Y también soy muy, 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 soy muy motivador. ¿Por qué debemos vincular? Pues, pues, más que todo, pues, para realizar un buen trabajo. Más que todo, en una escuela de formación, pues, es muy motivador, pues, para los deportistas. Entonces, ¿qué espero de la federación? Pues, aprender, obtener una gran experiencia, conocer nuevas cosas. Y qué aportaría la federación? Pues, aportaría la disciplina, primero que todo, la educación, por los demás, y la motivación. Muy bien, Juan. Alonso, muchas gracias. Estoy tomando aquí nota dentro de la hoja de vida que nos llegó desde la Universidad Inca de Colombia, desde la coordinación de prácticas. Esperamos, entonces. Tenemos una cita con tres candidatos más. Le cuento, tenemos solamente dos plazas disponibles, porque estamos buscando nuestro apoyo técnico para nuestro entrenador, nuestro head coach, en la Federación Colombiana de Alterofilia, para iniciar con nuestra preparación a Juegos Olímpicos, y esperamos que la persona que nos acompañe, tenemos una vacante disponible para iniciar los viajes de preparación también a Juegos Nacionales, luego Panamericanos y Centroamericanos. Entonces, Juan, sería chévere tenerte dentro del equipo de trabajo y que viajaras con nosotros, pero pues tenemos que también hacer un proceso de selección. Muchas gracias, Juan, por la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Diez segundos le quedaron, ¿listo? ¿Cómo actuamos ahí? Muy bien, vea. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Muy bien, muchas gracias. Vamos a llamar a nuestra siguiente candidata. Hola, tenemos una dama. Muy bien, entonces hemos recibido aquí la hoja de vida de Nicole. Tomó aquí nota de Nicole Rivera. Perfecto. Nicole Rivera, mucho gusto. Mi nombre es Andrés Contreras, Federación Colombiana de Atletismo. Adelante con su presentación. Buenas tardes. Me llamo Nicole Dayana Rivera Vega. Tengo 22 años de edad. Vivo en la localidad de Santa Fe, en el barrio Lourdes Centro. Vivo con mis abuelos, mis hermanos y partes de mis primos. Somos una familia, pues, numerosa. Mis tres habilidades es mi puntualidad, mi compromiso y mi creatividad. ¿Por qué deben vincularse, o puedo vincularse con ustedes? Pues, porque tengo habilidades que sé que aportarán mucho a la federación, junto, pues, con mis conocimientos de estudio y parte de mi experiencia. ¿Qué esperas de la federación? Que, asimismo, como yo aporto mis conocimientos y mi experiencia, pues, ustedes también me brinden esas herramientas que, de igual manera, me puedan enriquecer, no solo profesionalmente, sino como persona. ¿Y qué le aportarías a esta federación? Pues, como dije anteriormente, mis habilidades que sé que aportarían muchísimo, ya que, pues, tengo conocimiento en el deporte. Y, pues, porque en mis años fui también, pues, deportista. Entonces, también esa parte de experiencia, tanto como profesora y como deportista, ver ese, de esos dos puntos de diferencia. Y ya. Listo, Nicole, muchas gracias. Muy bien, entonces estamos en un proceso para iniciar nuestras prácticas. Nosotros queremos tener un personal de apoyo también en medicina del deporte y queremos comenzar a hacer el ciclo olímpico y que estos excelentes estudiantes que los de universidad nos han enviado, queremos comenzarlos a vincular porque actualmente tenemos unas vacantes disponibles. No las vamos a ofertar, sino queremos que sean aquí internas. Entonces, Nicole, muchas gracias por el tiempo, gracias por venir, gracias por la entrevista, la hoja de vida. Y, entonces, esperamos que quede dentro de la selección. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Bien, eso es. Listo. Quedan 35 segundos. Súper, muy bien. Se va listando, entonces. Tenemos aquí, dentro de nuestros candidatos en la selección que nos han enviado desde la Universidad Inca de Colombia y que nosotros hemos visto un perfil muy bueno en estos cuatro candidatos. Entonces, tenemos a Jason. Ten seconds. Jason Mosquera. Jason Mosquera, mucho gusto. Presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. Estamos buscando un asistente técnico para nuestras divisiones menores que trabaje con el chamo Cerna. Y, si se está acá dentro del proceso, queremos dar la oportunidad de vinculación directa. Listo, con un contrato. Jason, adelante. Buenas tardes. Mi nombre es Jason Mosquera. Tengo 22 años. En este momento, pues, vivo con mi pareja y con mi hija. Gracias. Mis tres habilidades son que soy receptivo. Es decir, aprendo rápido, adquiero conocimientos muy rápido. Mi otra habilidad es que me adapto. Me gusta aprender de las demás personas que están en mi ambiente. Entonces, me adapto rápido. Pues, eso es algo que también aprendimos por raíz de la pandemia. Y mi última habilidad es que trato de ser muy organizado en mi trabajo. ¿Por qué lo diríamos vincular? Pues, porque me estoy preparando. Ese es el objetivo, pues, de estudiar mi carrera, prepararme. Y afianzar esos conocimientos dentro de la institución. ¿Qué espero de la federación? Como lo dije, aprender, conocer personas. Y, pues, arraigarme en una institución que me brinde, pues, esos beneficios. ¿Y qué le aportaría a la federación? Pues, los conocimientos. Los conocimientos que estoy tratando de adquirir dentro de lo que he estudiado. Listo, profe. Bueno, Jason, muchas gracias por haber participado en este proceso. Ha sido un proceso muy difícil. Tenemos unos cuatro candidatos muy calificados. Y, Jason, esperamos que esta oportunidad sea para ti y que te puedas vincular aquí a la federación colombiana de fútbol y que sea un proyecto a largo plazo. Gracias, de todas maneras, por el tiempo. Gracias por venir. Y nos vemos en otra oportunidad. Super, Jason, super puntual. Le quedaron un minuto veinte. Muy bien. Ha sido super puntual. Excelente. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para terminar, aquí tenemos a nuestro cuarto candidato. Cristian. Llamamos a Cristian Camilo Flores. Esto es Cristian Camilo. Mucho gusto. Mi nombre es Andrés Contreras, presidente de la Federación Colombiana de Gimnasia. Y estamos en búsqueda de un excelente candidato. Cristian, adelante. Muchas gracias, Andrés. Como lo mencionaba al inicio, Andrés, mi nombre es Cristian Flores. Soy padre de familia de un niño que tiene cuatro o cinco años. Y actualmente estamos esperando un bebé que ya mi esposa tiene siete meses de embarazo. Otro niño. Me gustan los niños, entonces, pues, ahí la razón de ser padre de familia ya con otro bebé en camino. Estoy casado hace tres años ya con mi esposa. Y con ella ya llevo viviendo seis años y de relación trece años. O sea que eso deja mucho que decir de mí. Me gusta la estabilidad. Y el hogar. El hogar para mí es fundamental ante todo. Mi familia, el hogar y ahí para adelante lo que venga. Tengo veintinueve años. En diciembre cumplo treinta. Entonces ya estoy a puertas de pasar a ese tercer piso. Y vivo en el municipio de Punza, Cundinamarca. Acerca de Bogotá. Entonces, realmente si el trabajo es en Bogotá, no habría ningún inconveniente. Porque tengo mi medio de transporte para poder cumplir. ¿Por qué cumplir? Porque me gusta ser responsable. Me gusta ser muy disciplinado. Y también me gusta exigirme y exigirme y dar todo de mí. Una de esas habilidades es el cumplimiento, la responsabilidad. Me gusta también ser innovador y aportar. No quedarme estancado, sino surgir. Por eso mi interés de enviar la hoja de vida a la federación. Porque quiero mirar otros horizontes. Ya tengo experiencia en escuelas de formación, en clubes. Quiero ir más allá. El tema de nacionales, unos olímpicos, realmente es mi meta. Entonces, esa fue la razón de... Que espero, pues, con la federación poder aportar mis ideas, mi conocimiento, mi experiencia. Llevo ya más de seis años de experiencia en el ámbito deportivo. Y realmente, pues, quiero seguir alcanzando esos objetivos a largo y mediano plazo. Uno de ellos es poder estar en los olímpicos y, cómo no, ganarnos una medalla de oro con el equipo. Le aportaría mis habilidades, mi experiencia y muchas ideas que tengo realmente con el entorno deportivo y con la federación. Andrés, eso fue todo. Muchísimas gracias. Y espero obtener que me tengan en cuenta. Claro que sí. Cristian, mil y mil gracias. Gracias por participar en este proceso. Gracias por el tiempo. Gracias por la presentación. Y entonces, esperamos finalizar hoy mismo este proceso de selección y que logremos vincular a dos de ustedes. Mil gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias. Bueno. Buen día. Chévere. Listo. Bueno, equipo. Súper. Pónganle cuidado. Entonces, con este ejercicio, sí, damos inicio y queremos dar un contexto muy general, ojo, a una parte fundamental dentro de las prácticas profesionales y es ese tema de la entrevista, ¿no? Tips o cosas. Ojo, pilas con lo que pasó en esta entrevista. Ya tuvimos la posibilidad de escucharnos y escuchar a nuestros compañeros. Primero, oiga, dos de ustedes dijeron muy buenas tardes, Andrés, o muy buenas tardes. Mi nombre es, sí. Entonces, ojo, preséntese, pero salude. ¿Listo? Lo importante. Primero, salude. ¿Cierto? Muy buenas tardes. Mucho gusto. Mi nombre es, y usted inicia a presentarse, ¿verdad? Listo. Usted se presenta, dice su nombre, dice su edad. Muchos, entonces, todos ya aquí acertaron muy bien. ¿De dónde son y con quién viven? Listo. Mucho gusto. Mi nombre es Andrés. Soy de Bogotá. Vivo en tal lugar. Cha, 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 cha. Y vivo y vivo con tal y tal y tal persona. O mi núcleo familiar está compuesto por tal, tal y tal. Bien. Ojo lo que pasó aquí, pilas, para que no se les olvide. Ojo, ojo. Me leyeron las preguntas. Vea, yo me estoy presentando. Mi nombre es Andrés Felipe Contreras. Mucho gusto. Es un placer estar aquí con ustedes. Para mí es todo un honor que me hayan tenido en cuenta. ¿Qué habilidades tengo? Mis habilidades son uno. No. Ojo. Mucho gusto. Mi nombre es Jason Camilo o Nicole. Y yo me destaco, por ejemplo, yo me destaco por mi responsabilidad en las labores que he asumido jamás. He llegado tarde o incumplido con algún informe. Otra cosa que yo podría mencionar es que soy una persona estable. ¿Sí? Tengo proyectos. Tengo, sí. Pero no los lea. No repita las preguntas y luego no se responde. Cuidado con eso. Adicional, ¿por qué me ven vincular? Entonces, ahí estaban como, bueno, ustedes me ven vincular. ¿Por qué no? ¿Sí? Si no, luego que usted diga sus habilidades y usted tiene que venderse en ese momento, ¿cierto? Usted dice, yo espero, ¿cierto? Que este puesto o este cargo en la federación sea para mí. De una vez. ¿Qué espera usted de la federación? Pues que lo vincule, ¿no? Que lo vincule lo primero. ¿Verdad? Usted de pronto más adelante puede esperar que le den una casa, un viaje, un super salario, que le permitan entrar a todos los lugares solamente con su carnet, ¿sí? Pero, ¿qué esperaba hoy? Pues que lo vinculen. Entonces, yo tengo mis habilidades, ¿sí? Las habilidades que tengo y que yo puedo desempeñar aquí, so, ta, 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 y yo espero y estoy ansioso porque este cargo sea para mí. Cuento con las habilidades y cuento con las habilidades y cuento con la experiencia. Usted tiene que venderse ahí, ¡ojo! ¿Qué espera la federación es, ojo, por qué me den vincular? Pues, precisamente yo primero pregunté las habilidades para que usted de ahí diga que desea vincularse, ¿cierto? Entonces, no, yo soy esto, yo le puedo dar esto, yo le puedo dar aquí a la federación todo el conocimiento y la experiencia que tengo porque he planificado grupos y he liderado procesos así, así, así. Y por eso soy el candidato idóneo para este tipo de cargos y para estas responsabilidades que ustedes están buscando. Eso usted podría mencionar dentro porque me den vincular. ¿Y qué le aportaría a usted? Ahí mismo, por eso, las preguntas fueron hechas de esa manera para que usted diga, y por eso yo aporto, ¿cierto? Y por eso yo aporto mi experiencia, mi carisma. Soy innovador, ¿cierto? Busco las cosas que pueden mejorarse y agrego allí valor, agrego allí creatividad, me gusta la creatividad, me gusta investigar, soy inquieto y busco siempre propuestas que lleven a la organización a alcanzar sus objetivos. Bueno, no sé. Entonces, vea lo importante de este paso y por eso queríamos hacer este tipo de presentación hoy en este ejercicio para, bueno, conocernos, ¿sí? Y que usted al menos hoy ya se lleve uno o dos tips de lo que vamos a desarrollar y lo que usted ya la próxima semana va a presentarse. Y seguramente van a haber muy buenas vacantes y muy buenas oportunidades. Yo les comparto que gracias, gracias a Dios, de una práctica profesional tuve mi primer empleo y ese empleo fue el que me catapultó a nivel general. Entonces, ¿listo? ¿Están ahí? Muy bien, están ahí. Sí, señor. Sí, profesor. Eso es. Entonces, vamos a continuar aquí muy rápido. Entonces, vea, estas eran... Ah, voy a compartir la pantalla primero. Mucho gusto. Entonces, me presento yo. Mi nombre nuevamente es Andrés Felipe Contreras. Voy a estar aquí acompañándolos en el espacio de prácticas profesionales 4 como el docente que va a acompañarlos dentro de este proceso de la Universidad Inca de Colombia en el programa de cultura física. Listo. Ahora, importantísimo. Ojo lo que vamos a hacer hoy. Estos son unos acuerdos básicos de convivencia. ¿Listo? Vamos a conectarnos a las 2 de la tarde. 2 y 10 de la tarde. Estamos haciendo el llamado a lista. Les voy a mostrar si ustedes están viendo aquí mi pantalla. Entonces, Cristian Camilo, presente. Cristian Camilo, presente. Listo, Cristian Camilo dice presente. Eso es. Nicole Dayana. Presente, profe. Presente, profe, presente. Listo. Jason Camilo. Presente, profe. Héctor no ha llegado. Y Ángel de Jesús tampoco ha llegado. Profe, sobre Héctor, él tiene una incapacidad médica. Listo. Entonces, vamos aquí a poner incapacidad. Mil gracias. Listo. Entonces, un acuerdo de convivencia. 2 y 10 y estamos súper conectados. Bien. Ojo. ¿Qué vamos a hacer? Si en este momento, en este espacio, resulta que usted tiene la práctica profesional y usted está ya en este momento realizando su práctica. Pues, vamos ahí en aprovechar un espacio, usted va a tener un espacio dentro del Moodle para que usted entre al Moodle y resuelva o participe en la actividad de esa semana o de esa sesión. Y así vamos a tener ya nuestro encuentro sincrónico dentro del Moodle. Listo. Es importante. Esta regla la copié del entrenador de Serena Williams. Él le dice a Serena Williams en su primer entrenamiento. Aquí nos saludamos, nos miramos y respondemos. Por eso fue que les pedí el favor que al inicio nos pudiéramos conocer, nos saludáramos y nos respondiéramos. Muy bien. En esta sesión solicitamos el favor y también damos las gracias. Es mutuo entre nosotros. ¿Vale? Cámaras encendidas. Siempre y cuando estemos allí en alguna intervención, podemos encender la cámara. Sería de inmensa utilidad que usted cuando participe, encienda su cámara. Y después, si la hace apagar, con todo gusto lo puede hacer. Si usted entró, por ejemplo, por otro usuario o por un dispositivo móvil y se conectó de otra manera, por favor, renombre su usuario. Entonces, ahí dice renombrar o cambiar nombre. Usted le quita el nombre que está y pone el suyo para tomar la evidencia de que usted participó en nuestra sesión cuando estemos aquí de manera virtual y sincrónica. La presentación personal es súper importante. A pesar de que no estemos en este momento de manera presencial, cuide su imagen personal, su higiene y su vestuario. Y adicional a eso, en su práctica profesional va a ser muy importante. Uso del dispositivo móvil, todos lo conocemos. Procure en esta horita y media, más o menos dos horas, de estar aquí atento y estar pendiente de las indicaciones. Medio de comunicación, pues yo les envío correo electrónico, me pueden escribir. También podemos tener un representante de la lista y por mi representante también nos podemos comunicar ante cualquier asunto novedad que tengamos adicional a la que vamos a tener en las sesiones. Y aquí asumimos nuestros deberes y responsabilidades, es algo muy sencillo. Yo tengo deberes y responsabilidades, ustedes tienen deberes y responsabilidades y las asumimos mutuamente. Algo que adicionar, algo que quitar, algo que ustedes tengan de sugerencia dentro de. ¿Algunas normas básicas de convivencia? No, profe, creo que está bien. Con Cristian. Listo, perfecto, súper, eso es. Ahora, ah bueno, aquí digamos que es el DEA. ¿Qué vamos a hacer? ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? En el tema del DEA, digamos que básicamente vamos a hacer es unos momentos muy, muy, digamos que ya muy sabidos por ustedes. ¿Listo? Los momentos entonces de nuestra experiencia de aprendizaje, ¿cuál es? Es precisamente conocernos, hacer, dar toda la información en la primera sesión. Luego de ello vamos a tener toda la postulación y toda la designación de prácticas, que eso ya está en proceso desde la universidad. Ya les voy a contar. Listo, para que tengamos ese proceso muy organizado. Viene luego la propuesta de desempeño. Usted va a presentar allí. Va a tomar las opciones. Opción 1, opción 2. Se puede dar la opción 1, se puede dar la opción 2. Cierto, porque eso no depende de la universidad, sino depende también del perfil de lo que usted hizo ahorita de la entrevista y también de lo que esté buscando cada aliado de la universidad. Luego de eso usted va a tener el proceso de implementación, ¿cierto? Y al final del proceso de implementación, pues vendrá una entrega de actividades de evidencias y cada corte, pues habrá un cierre parcial en su evaluación. Bien, entonces digamos que básicamente ese sería el DEA para todos. Aquí en este momento, ¿qué voy a hacer? Voy a pedirles el favor a cada uno de ustedes. Voy a dejar de presentar un segundo. Bien, y aquí en el chat, usted va a encontrar un link. ¿Listo? Ese link le voy a pedir que usted hoy durante el día, hoy durante el día, ¿vale? Usted ingrese a ese link y va a hacer algo súper sencillo. Va a subir su firma digital. ¿Y esto para qué es? Entonces, este link es para firmar el acta que vamos a hacer de esta sesión, ¿cierto? Y poder tener la evidencia en la universidad. Usted va a encontrar ahí en ese link, ¿listo? Que una vez colocadas las firmas en el acta, la información se destruye, ¿sí? Dada la seguridad de la información y la política de datos que tiene la universidad. Entonces, ¿bien hasta ahí? ¿Fácil? ¿Fácil o no? ¿Fácil o no? Sí, profesor. ¿Listo? Bien, súper. Ahora, damos continuidad. Muy buenas tardes. Hemos recibido una persona visitante. Dafne Reyes. Hola, Cristian Flores. Igual, no tengo mi dispositivo, entonces estoy buscando porque en el otro no me va a enseñar. Listo, listo, Cristian. Gracias, dale. Muchas gracias. Bien. Entonces, una vez, una vez realizado esta actividad que tenemos hoy, haber presentado, digamos que a nivel general y global nuestro DEA, entonces les voy a mostrar en este momento la generalidad de las actividades que vamos a hacer. ¿Listo? Durante nuestras sesiones y durante nuestro espacio. ¿Bien? Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Resulta que nosotros este semestre vamos a gestionar, ¿sí? Vamos a gestionar dentro del correo electrónico. Ustedes en el correo electrónico ya les debió haber llegado una carpeta compartida en Google Drive dentro de su bandeja de mensajes. O si usted entra a Google y en Google entra a la opción de compartidos conmigo, usted ahí va a encontrar una carpeta compartida conmigo. ¿Listo? Y en esa carpeta, ¿cuál va a ser su segunda actividad? Vea, ahí le estoy diciendo, pues, subir su documentación. Usted va y va a montar la documentación para la práctica profesional. Adicional a eso, en esa carpeta usted va a encontrar unos formatos y unos archivos, los cuales van a ser para su uso durante todo el semestre. Ahí usted va a encontrar los documentos que va a ir diligenciando y que va a ir presentando, ¿verdad? Dentro de su práctica y que ustedes ya conocen eso porque están en práctica 4. Y eso entonces lo van a ir entregando en la plataforma y vamos a ir subiendo también la evidencia o vamos a ir subiendo la nota también o la afirmación que usted descargó eso también en el Moodle. Vamos a entregar una información según un calendario, ¿listo? Entonces vamos a tener un calendario. Ya se los voy a mostrar. Igual esta presentación va a estar montada en el Moodle para que usted la pueda consultar y pueda consultar también el calendario. Y ahí entonces vamos a tener una serie de actividades que ustedes se van a dar cuenta que son mutuas, ¿vale? Son mutuas. Y al final entonces esperamos que usted tenga una conexión en el Moodle y una participación también porque seguramente vamos a tener algunos espacios en los que usted en este momento está en práctica. Entonces no va a estar en esta sesión. Y ahí es durante esa semana usted va a tener la posibilidad de conectarse al Moodle y subir su participación. Y así hacemos esa tutoría o hacemos ese encuentro a nivel virtual, ¿vale? Les muestro entonces, vean. Fácil. Ustedes aquí en el costado izquierdo van a ver el cronograma de este semestre, ¿vale? Y van a encontrar el responsable también. Esto es súper importante porque ustedes y yo somos un equipo. Entonces en un equipo cuando uno de sus miembros no funciona bien, pues todo el equipo se ve afectado, ¿no? Entonces vean que vamos primero. Solicitó documentos. ¿Sí o no? Hoy 20, vean. Entonces hoy aquí estamos 20. Y para mostrar a usted los documentos, usted ya los debe conocer o seguramente los vamos a recordar. Vamos a tener una carpeta por estudiante en el Drive. Resulta que nosotros aquí somos súper pilos y ustedes ya tienen la carpeta en el Drive. Entonces ya avanzamos en esa actividad. Vamos a tener una recepción de documentos en donde usted, ahí en su Drive, desde su caso usted va a listar sus documentos y los va a subir ahí en Drive. ¿Cómo los va a subir? Ojo, tome nota. En PDF. Formato PDF. ¿Listo? Un formato PDF o un formato que sea de libre circulación. ¿Vale? No vaya a colocar allá una carpeta comprimida. Luego la carpeta comprimida le va a colocar clave y va a ocultar las hojas. Y va a ser, porque entonces digamos que el tema no va a ser tan fácil. ¿Listo? Y luego entonces es responsabilidad de nosotros también hacer toda la gestión de la ARL para que usted tenga asegurado, ¿cierto? Para que usted esté asegurado y pueda asistir al sitio de práctica. Siguiente a eso, hay una, hay una, hay una fasecita verde ahí en donde dice hacer. ¿Alguien es? Creo que están pidiendo acceso. Sí. Listo. Perfecto. Luego de eso, ojo, nos vamos a postular las plazas. Entonces yo a ustedes les voy a compartir las plazas disponibles, ¿cierto? Y usted entonces ahí va a colocar la opción 1 y la opción 2. ¿Qué repetimos? Usted puede terminar en la 1, puede terminar en la 2. Depende de qué. Depende de usted mismo. Depende de que usted suba los documentos y como el ejercicio que hicimos hoy de la entrevista, usted se venda muy bien y usted logre esa práctica profesional. Ahí luego va a haber una asignación de plaza, ¿cierto? La asignación de la práctica. Inmediatamente queda asignar la práctica. ¿Qué va a hacer usted? Usted va a diligenciar la carta de presentación y la va también, la va a cargar, la va a subir al drive para que nosotros con esa carga, con esa carta se la podamos remitir y hacer la presentación de usted ante esa entidad donde va a hacer la práctica. Y ahí durante la siguiente semana usted va a hacer el plan individual de práctica. Entonces usted va a colocar ahí las funciones que va a desarrollar y el objetivo que se propusieron en esa práctica, listo, para que iniciemos todo ese proceso. Finalmente, es importante, ahí ese día si usted se da cuenta, usted carga el plan individual y yo debo también subirlo al drive, ¿sí? Debo tener una documentación ahí en el drive. Entonces vea que estamos trabajando en mutuo apoyo. Adicional a eso, debemos tener una planilla de asistencia. Esa planilla de asistencia usted la va a llevar cada corte, ¿no? Entonces usted cada corte, como si fuera el parcial, entonces usted va a tener esa planilla de asistencia. Vamos a poner una fecha y entonces ahí vamos a subir, ¿cierto? El cargue de esa asistencia en donde da cuenta que usted está acudiendo muy responsablemente al lugar de práctica. Y finalmente, entonces, vamos a tener la evaluación, ¿cierto? Que la evaluación ya se las voy a mostrar, cómo va a funcionar ese sistema de evaluación, cada corte de esta asignatura y vamos a tener el informe de práctica en el tercer corte. Segundo y tercer corte, un informe, ¿cierto? Con las evidencias de su práctica profesional. Voy a saltarme aquí un momento para mostrarles la evaluación. Entonces, el sistema de evaluación va a ser súper, súper fácil, vean. Ahorita en el primer corte vamos a tener un porcentaje total del 30%, pero ese 30% se va a dividir así. Un 50% yo le voy a dar al proceso de admisión al centro de práctica, es decir, el ejercicio que acabamos de hacer. Usted va a aplicar a esas dos opciones y cuando vaya a la entrevista yo voy a recibir esa felicitación de allá en donde van a decir, Andrés, qué candidato, qué candidata tan espectacular. Desde la entrevista, su expresión, su presentación personal, esa es la persona que queremos tener aquí. Y por favor, me la envía y queremos después hacer un contrato porque queremos que esa persona trabaje con nosotros. ¡Wow! Por eso, digamos que tenemos aquí el proceso de admisión va a tener un peso importante porque es importante que usted escogió la práctica, se presentó y que la pruebe, ¿cierto? Entonces, ahí vamos a tener ese 50%. Vamos a tener un 30% correspondiente a la entrega de documentos, que usted cargue los documentos en el drive a tiempo y de la manera correcta. Y vamos a terminar con un 20%, que es el encuentro que tenemos acá de tutoría, ¿cierto? Y que usted está conectado, ¿verdad? Que usted está conectado, pero no solamente que deja el celular ahí y ahorita está almorzando, no. Sino que usted está atento y es algo corto, pero está aquí de manera también presencial en su dispositivo móvil. Y así se van a manejar los tres cortes. A diferencia del tercero, porque en el tercero resulta que el centro de práctica a usted le va a dar una nota, ¿cierto? El centro de práctica le da una nota. Vea que yo aquí me equivoqué. El centro de práctica va a dar la mayor nota. Entonces, de acuerdo a su calidad, de acuerdo allá, a su buen ejemplo, a su buen actuar, a todo su profesionalismo, pues esa nota va a pesar el 50% del último corte. Vamos a tener un informe que usted va a presentar sus evidencias, su informe final de práctica y ese va a tener un peso del 30%. Y su conectividad, ¿cierto? Y su asistencia a la tutoría, pues va a tener ese 20%. Entonces, este sería el sistema de evaluación. Alguna duda, algún aporte, alguna sugerencia que ustedes tengan, ¿profe, yo? Sí, señor. Adelante. Con Cristian Flores de nuevo, ¿profe? Listo. Profe, entonces ya hablando del tema del centro de práctica, tuvimos un primer encuentro la semana pasada con el profesor Jaime, creo que se llama. Él nos mencionó las opciones que hay. No sé si su profesorita va a hablar de ese tema. Para no adelantarme, entonces, pues, porque ahorita a las 3 yo tengo que salir a ese lugar que la primera opción está que el trabajo, en este caso, puede ser habilitado como centro de práctica. Listo, Cristian. Yo trabajo en la Liga de Natación de Bogotá. Yo soy docente activo en la Liga de Natación de Bogotá. Sí, entonces yo ya estoy solicitando los documentos de certificado, lo que mencioné anteriormente. Igual es válido con, ya como usted es el encargado de tomar la asignatura, pues, usted es el que tiene que darme la bala o darnos el la bala, si es válido esta opción. Perfecto, Cristian. Y lo digo, profe, que lo digo porque, pues, obvio, entro a las 4 a trabajar, o sea, y yo veo en Funza, tengo que salir a las 3 para poder, pues, cumplir con el horario. Perfecto, totalmente entendido, no hay problema. Gracias, Cristian, súper. Y entonces me devuelvo aquí a la presentación para responder a esa inquietud. En el cuadro de la derecha están las opciones de práctica. Entonces, la primera opción de práctica es la práctica interna, ¿cierto? O la pasantía profesional vinculada, ¿cierto? A ciertas unidades o departamentos de la Inca. Entonces, usted aquí también va a tener la posibilidad de hacer su práctica. ¿Listo? ¿A qué lugares? Pues, usted también va a hacer aquí práctica como monitorías en algunas materias prácticas propias del programa, a nivel de bienestar institucional y a nivel de la dirección del programa. Entonces, aquí hay unas plazas que se van a ofertar. Otras plazas que se van a ofertar son esas plazas externas, ¿cierto? En donde ustedes tienen la opción de vincularse a una empresa o entidad deportiva con las que la Universidad Inca de Colombia tiene convenio. Estas empresas yo se las voy a enviar apenas ya estén validadas y tengamos ya la oferta, ¿cierto? Entonces, ya, por ejemplo, perdón, Cristian, por ejemplo, la Liga de Natación de Bogotá ya nos confirma y necesita cinco personas, ¿cierto? Entonces, ahí en ese momento yo les voy a compartir a ustedes las plazas, la empresa, ¿sí? ¿Y cuántas hay para que usted se inscriba? Entonces, ahí vamos a tener un listado de más o menos unas 10 a 15 organizaciones deportivas en las que usted puede aplicar para hacer su práctica. Y como tercer punto, el certificado laboral, lo que he mencionado, Cristian, en este momento. Es importante que ese certificado laboral, Cristian, si quieres, tómale un pantallazo ahí o si no, igual yo voy a subir la presentación al Moodle, debe cumplir con las siguientes condiciones. Primero, pues que sea el rol, ¿no? No es que yo estudio cultura física, deporte y recreación, pero resulta que yo trabajo como chef. No, no aplicas porque el vínculo laboral y las funciones que está realizando, pues no son propias del programa o de la carrera profesional, ¿cierto? Deben ser propias de la carrera profesional. En este momento, digamos que a Cristian le aplica, ¿por qué? Porque está ejerciendo automáticamente las funciones y los conocimientos que está tomando dentro del programa. Es importante que esa carta laboral tenga tipo de contrato, rol o cargo, ¿cierto? ¿Qué cargo tengo? Tres, las funciones, ¿cierto? Porque las funciones son las que darán cuenta si esas funciones se alinean con nuestro DEA, ¿cierto? Con nuestra experiencia de aprendizaje, se alinean. Y si usted está aplicando metodología del entrenamiento deportivo, está aplicando administración deportiva o está aplicando todo el tema de test funcionales y valoraciones, pues claro que se aplica y entonces ahí seguramente va a estar validada. Y la carga laboral, ¿cierto? Porque la carga laboral, recuerden que son 96 horas para nuestra práctica. Entonces, obviamente, como usted está vinculado y como ya va, pues tiene muchas más de esas horas, pues ahí ya tiene un terreno abonado. Es importante reconocer y comprender que si yo hago esto de la certificación laboral, ¿cierto? No quiere decir que ya yo presento el certificado y pasé con 5 y muchas gracias a todos, ¿no? Usted, entonces, no queda vinculado en la práctica propiamente dicha, pero usted tiene una asignatura que debe cursar. Entonces, usted debe, en los encuentros, ¿cierto?, que tengamos o en las actividades del Moodle, pues usted debe seguir dando cuenta de las actividades que pide la asignatura de prácticas. Entonces, si al final la asignatura de prácticas tiene un informe final o unas evidencias, pues usted, entonces, allí también hará una presentación de lo que usted ha aplicado durante este semestre en su trabajo y también hará la presentación y también dará las evidencias en contenido que vayamos a tener, ¿vale? Listo. Listo, profe. Súper, eso es. Acuerdo a eso, entonces, yo de 2 a 3 puedo estar. Listo. Profesor me habilita para poder salir. Yo cumplo con todas las actividades, que es lo que acaba de mencionar, pero para poder llegar a las prácticas y al lugar de trabajo. Claro, claro, Cristian. Quedo a la espera de que entonces puedas cargar ahí en el drive esa carta laboral, ¿cierto? Y iríamos entonces adelante en el proceso, ¿vale? Listo, profe. Muchísimas gracias. Súper, eso es. Listo. Ahora, entonces, les voy a mostrar ya la parte práctica y usted cómo va a entrar, ¿cierto? Aquí tengo mi pantalla, ustedes la están viendo. Y usted cómo va a entrar al drive y qué va a encontrar. Entonces, yo le voy a dar aquí hoy la inducción. Usted está aquí en su drive, ¿verdad? Y aquí dice compartido conmigo. Entonces, aquí a la izquierda en el menú de compartido conmigo, vea lo que usted va a encontrar. Sí, obviamente yo tengo aquí muchas carpetas compartidas, pero le voy a mostrar en dónde usted va a poder ingresar, ¿cierto? Y va a poder diligenciar su propia carpeta. Y de una vez vamos a mirar si hay alguna carpeta que está mal nombrada. Entonces, usted va a tener una carpeta, muy bien, que está con su nombre. Vea, aquí yo estoy dentro de la práctica profesional 4. Esa es mi carpeta. Y en esa carpeta, entonces, yo estoy vinculado con ustedes. Les muestro. Vea, aquí está la carpeta estudiantes. Y dentro de mi carpeta estudiantes están aquí los 6. Listo, Cristian está, Nicole está, Juan Alonso está, Jason está. Listo. ¿Están bien escritos sus nombres y están todo bien? Está correcto, profesor. Listo. Vamos a tomar un ejemplo. ¿Listo? Voy a tomar un ejemplo. Entonces, vea, voy a entrar a cualquier carpeta de estas y esta es su carpeta. Usted ya la tiene en su correo electrónico. Si no la ha recibido, entonces me puede escribir, ¿cierto? Nos podemos contactar y yo vuelvo y le hago la invitación. Vamos a entrar a cualquiera de estas. Listo. Entro a la carpeta y vea lo que usted va a tener ahí. Usted va a tener solo dos archivos. ¿Listo? Aquí usted va a subir su documentación. Entonces, usted aquí le va a dar nuevo, le va a dar subir archivo y va a subir qué documentos, qué documentos va a subir. Entonces, me devuelvo aquí a la presentación, ¿cierto? Y en la presentación, aquí dice requisito a costado derecho, donde dice opciones de práctica. Entonces, vea, usted va a subir ahí su FM3, su certificado de la EPS, su hoja de vida, su fotocopia, el documento de identidad, el 150 y su foto. Entonces, va a subir uno, dos, tres, cuatro y cinco documentos, cinco archivos va a subir. Ahí los va a subir, ¿listo? Y entonces, aquí usted qué va a encontrar, vea, usted va a encontrar aquí el formato hoja de vida. Entonces, usted lo puede descargar, lo puede diligenciar, lo puede llenar y lo sube. ¿Listo? Eso es todo. Y aquí sube los otros documentos. Ahora resulta que usted dentro de la práctica va a necesitar los siguientes documentos que están en este archivo en Excel. Usted los puede descargar, ¿cierto? O usted los puede ir diligenciando ahí en ese archivo, ¿vale? Pero es importante que cuando usted vaya a subir documentos, pues vamos a hacer una carpeta ahí que se llame evidencias, una carpeta que se llame documentos y usted va a estar ahí juicioso en sus documentos. Entonces, vea, aquí ya está la carta, ¿cierto? Está cargando el documento, es un documento en Excel. Ahí está la carta de presentación. Entonces, recuerde que usted sube los documentos. Luego de subir los documentos, usted ya fue a la entrevista, lo aprobaron y entonces ya necesitamos hacer la carta de presentación. Entonces, usted aquí, vea, ya tiene la carta de presentación. Entonces, usted la diligencia, ¿vale? Los datos que no sepan, me confirma, los dejamos en blanco y yo los lleno. Y aquí ya está la carta de presentación. Esto entonces en la universidad se imprime, le ponen el loguito, lo ponen bien chévere y se envía al centro de práctica. Puede ser por medio suyo o si hay un contacto allá por medio de la universidad para que ya usted quede presentado en la práctica. Cádese cuenta que aquí en la parte inferior hay varias pestañas, vea, hay varias pestañas de ese Excel. Luego de que usted diligencie esta autorización de práctica, ¿cierto? Este, esta carta de presentación, apenas la primera semana que usted entre a la práctica va a ir a esta pestaña que se llama plan. Y ahí usted va a encontrar el plan de práctica, véalo. Entonces, usted ahí va a diligenciar su información, la información de la universidad, que si no la conoce, pues la deja en blanco y la diligenciamos. La información del escenario de práctica, entonces allá en donde usted está, los datos. Y va a diligenciar aquí la información que usted va a tener de las características de la práctica, su fecha, su horario, la duración, los días, el horario, ¿cierto? El total de horas a la semana, usted va a hacer el cálculo y al final va a poner aquí las actividades que va a desarrollar allá, los objetivos. Para que es la universidad, cuando vaya la persona a visitar, ¿cierto? El centro de práctica, pues esta información ya haya estado disponible y se haga un empalme muy, pero muy bueno. La supervisión de prácticas e diligencia y al final la formalización y las firmas. Y listo. Eso es todo lo que usted hace en este formato de plan. Luego de eso, usted cada vez que asiste, vea la tercera pestaña acá abajo, usted le da clic en horas y usted va a tener esta hojita. Usted la puede descargar, la puede imprimir, eso es. Y usted va a tener esta hojita en donde va a llevar el control de asistencia. Allá le van a ayudar con la firma de la persona que le, que apoya, que colabora. Y entonces usted aquí va llevando su control de horas, ¿cierto? De acuerdo a la planilla de asistencia de su práctica. Y finalmente, usted va a tener aquí la evaluación, ¿cierto? Que va a ser el centro de prácticas de su gestión. Entonces, aquí está la evaluación. Usted ya al final, al finalizar el CV, aquí dice nota segundo corte y nota tercer corte. Nota primero, tiene estos numeritos, no hay nota en el primero, pues ¿por qué? Muy seguramente usted estará muy reciente, ¿cierto? Y está adaptándose a esas funciones y está pues en ese momento, en ese apoyo. Entonces, aquí inicia en el segundo. Allá le darán a usted, usted lo imprime. Allá la persona escribirá aquí, lo firmará y este es el último documento que usted en cada corte entrega. Y lo carga y escaneado dentro de este drive. Y entonces esta es, acuérdese que dentro del peso total, este es como el 50% de su nota. Entonces, su gestión es súper importante. Esto es súper importante. Así de esta manera, usted ya tiene absolutamente en un solo archivo, sus cuatro documentos, en los cuales va a estar listo y en los cuales va a estar atento a gestionar. ¿Listo? ¿Alguna duda, aclaración, consulta? Ninguna. Listo. Muy bien. Ahora, resulta que usted en el drive, ¿cierto? En su correo electrónico ya tiene esta información. Ahora nos vamos a ir a Virtual Uninca, ¿cierto? A nuestro módulo, a nuestro centro de aprendizaje a nivel virtual. Y usted va a estar aquí, vea, práctica profesional. Entonces, usted aquí se va a conectar y usted ya va a encontrar dentro del inicio del curso, ya va a encontrar la presentación, el horario. Aquí está el enlace, por si de pronto usted está fuera de casa o en algún momento necesita conectarse. Aquí está el enlace. Aquí vamos a subir el DEA. El DEA lo voy a subir por apenas ustedes suban las firmas, ¿no? No vayamos a quedar mal ahí en esa actividad. Y en la semana 1, vea lo que usted va a encontrar y así va a ser similar más o menos semana a semana. Bueno, aquí vamos a tener un foro de presentación, el cual usted hoy o antes de nuestra siguiente sesión, usted va a completar esta actividad de foro de presentación. Aquí voy a guardar la sesión de hoy para que usted la pueda consultar. Si usted tiene alguna duda, vamos a tener ahí nuestro video. Y aquí tenemos también una actividad de evidencia del envío de la documentación, donde usted va a subir la evidencia de que usted ya montó la documentación en el Drive. Tenga en cuenta que usted envía la evidencia, ¿cierto? Pero en Google Drive, si usted no hizo los pasos muy bien, lo guardó, verificó, si de pronto usted por casualidad tiene acceso a una carpeta de un compañero, usted dice, uy, venga, le hacemos una maldad y le firma y le, por ejemplo, le borra la cédula. Ojo, porque en Google Drive todo el que entra y queda grabado los clics que hizo y a dónde ingresó y qué actividad hizo en el Google Drive. Entonces, sea muy responsable y muy cuidadoso con esta actividad y usted envíe la evidencia y entonces ahí le van a dar las indicaciones de usted cómo aquí ya sube la evidencia de que presentó la documentación. Ojo, no es que usted vaya a subir sus documentos aquí al Moodle, no, usted los va a subir aquí al Drive, ¿cierto? Lo que pasa es que en Moodle hay una actividad en donde le dicen, oiga, certifíquenos que usted sí subió esa evidencia y como en Moodle queda guardado, entonces usted ya ahí dice, listo, enviada. Y al usted decir enviada y poner los datos que le piden ahí, pues digamos que usted también deja una evidencia de que usted envió la información. Si de pronto llegase a ver algún error, Google se cayó a nivel mundial, el servidor dejó de funcionar en Google, allá en Cupertino, algo pasó, pues bueno, no hay problema, buscamos la solución. Pero entonces, de esta manera, usted va a encontrar aquí las actividades semana a semana para que usted también vaya participando dentro de la plataforma. ¿Correcto? ¿Bien equipo o no? ¿Cómo vamos? Bien, sí, niño. ¿Fácil o difícil? Fácil. Listo, bien, entonces aquí recibimos una pregunta de Nicole. ¿En el Moodle cómo es la evidencia? ¿Es una foto? ¿Es un pantallazo? ¿O es que yo escribo ahí? Digamos que ahí la idea, la primera opción es que usted suba un pantallazo de que usted ya puso los archivos. Entonces usted está en el computador, los sube y luego de subir los toma un pantallazo ahí que están y de pronto que aparezca la fecha y la hora ahí del computador. Entonces usted ahí le toma el pantallazo, toda la pantalla en donde se vea que usted lo subió tal día, tal hora y ese pantallazo usted lo puede subir al Moodle. ¿Listo? Para que usted, y ya, y usted cumplió ahí con la actividad en el Moodle y cumplió con la actividad de subir los documentos y está súper organizado. Si dado el caso usted no tiene la posibilidad de tomar el pantallazo, algo sucede para poder tomar esa evidencia, pues digamos que sería importante que usted entre al Moodle y ahí usted escriba. Ahora, certifico que subo la información el día de hoy que es fecha tal a la hora tal en la plataforma Google con los siguientes documentos. Mi cédula, mi foto, mi EPS no mayor a 30 días, mi FM3, muchas gracias y lo envía. Y entonces ahí verificaremos por qué tomadas en Google, pues también queda registrado el ingreso. Entonces ahí en Google verificaremos que esa información que usted subió, cierto, en Moodle, pues esté ahí en el Google. Resulta que puede pasar que usted dice, sí, yo la subí ahí en el Moodle hoy y en Google nos damos cuenta que no aparece y de repente aparece en tres días. Entonces, no, mira, sí, y aquí Google nos dice que su mes se conectó tres días tarde a esta hora y a esta hora lo subió. Entonces, pues digamos que es importante que usted suba los documentos y ahí de una vez toma la evidencia y ya. Es algo sencillo que usted de pronto subió los documentos en este momento, pero se presentó algo y tiene que salir. Pues usted puede guardar esa evidencia y más tarde o mañana la sube, cierto, la sube en el Moodle. No hay necesidad de que usted se conecte y de una vez la tenga que subir. Digamos que ahí usted lo puede evaluar, pero si está de una vez en la actividad, pues de una vez súbala y ya es algo sencillo. ¿Cómo vamos equipo? ¿Cómo van? ¿Bien o no? ¿Fácil o difícil? Cuéntenme. ¿Fácil? Bueno, el micrófono está, que me molesta un ratito. Profe, digamos, bueno, la clase anterior, con el profe, pues en ese momento yo no tenía como pues trabajo en el medio, ¿sí? Y pues el viernes tuve como una especie de entrevista y pues afortunadamente pues me fue muy bien. Entonces, desde el sábado pasado estoy trabajando. Sin embargo... ¡Felicitaciones! Gracias, profe. Sin embargo, solo trabajo sábados y domingos. Entonces, digamos, creo que de pronto las horas no me dan para la totalidad de horas que pues lo requiere la materia. Entonces, no sé, digamos, ahí si yo pueda, no sé, darle pues a mi jefe allá, no sé, que entre semanas le pueda ayudar alguna, con una documentación, con algo, no sé, pronto, ¿cómo podría suplir esas horas que me harían falta? Bueno, Nicole, digamos que en ese sentido, ¿qué se podría hacer? Una sugerencia, no es que yo esté diciendo que vaya a ser así, una sugerencia. Acabas de dar la solución, podría mirar allá en el trabajo, no, mire, es que resulta que en la universidad también das unas prácticas y mirar y qué posibilidad hay, ¿sí? Y después de eso que Nicole gestione y hallaga el tema y hable con el jefe y demás y en la empresa y se cuadre todo y que todo sea ya a modo entre ustedes como empleado y organización y a Nicole le pidan ahí con ese arreglo y todo o con lo que Nicole acuerde y le pidan la certificación de esa manera en donde ahí están las horas, están las funciones y está el rol, pues válido, ¿cierto? Lo presentamos en la universidad. Vale, profe, gracias. Súper, eso es, listo, entonces, ¿cómo van con la firma? No han entrado todavía, estoy viendo, ¿cierto? Ya, ya la envié, profe. A ver, miramos, ¿dónde dice aquí en la firma digital? Estoy buscando a Nicole, ah, sí, Nicole ya está, wow, súper, excelente, ¿ah? Excelente, bien, listo, entonces, ahí vamos subiendo las firmas, muy bien, y esto es con el fin de firmar el acta de hoy, ¿verdad? Y firmar el DEA y lo dejamos expuesto en el, en el módulo y usted lo puede consultar, ¿vale? Entonces, equipo, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Póngale cuidado. Entonces, muy pendientes a su correo electrónico y a su drive, porque ahí vamos a comenzar a publicar las empresas, ¿cierto? Las opciones y la aplicación para que usted, entonces, ahí en el drive, ¿yo qué voy a montar? Yo les voy a montar a ustedes un archivito ahí en su, en su módulo y en el drive para que usted escriba ahí, me postulo a esta y a esta, me postulo a esta y a esta y usted se postula, ¿listo? Esa postulación la vamos a hacer la otra semana, porque la idea es que usted aproveche el tiempo que vamos a tener de esta sesión, ¿cierto? Que usted ya tuvo en la sesión, pasa ahí esta sesión y que usted comience a cargar sus documentos en su carpeta. Si usted llega a notar que no tiene la carpeta, que algo pasó, que, en fin, usted me puede escribir, ¿cierto? Me puede escribir al correo electrónico y yo con mucho gusto vuelvo y le activo o reviso qué pasó con la carpeta para que usted vaya cargando los documentos. Y la otra semana sale la oferta, entonces la idea es que la otra semana, ya cuando nos encontremos, incluso ustedes ya hayan, ya hayan escogido sus dos opciones y si, digamos que todo sale bien, incluso su hoja de vida ya esté en esa empresa dentro de ocho días. Con eso aquí lo que hacemos es seguir haciendo unos talleres de nuestra materia que apoyen y que aporten a esa práctica profesional, ¿verdad? Y también apoyarles a ustedes en ese momento de la entrevista y en ese momento de la vinculación y las tutorías que tengamos aquí dentro de nuestra, dentro de nuestro espacio. ¿Les parece bien? ¿Todo bien? ¿Están ahí? ¿Juan se fue? ¿Juan se dice que no está? No, sí señor, profe. Ah, listo. Juan sí está listo. Entonces equipo, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a finalizar nuestra sesión, ¿cierto? Vamos a finalizar nuestra sesión. Usted ya tiene los documentos, usted ya tiene la carpeta del drive. Entonces vamos ahorita a aprovechar este tiempo, ¿cierto? Y este trabajo autónomo que usted va a tener aquí ya nosotros finalizando la sesión y el tiempo que resta su trabajo autónomo para que usted comience a subir su firma y sus documentos. Como sugerencia, Nicole, como sugerencia, en tu caso, podría subir los documentos, ¿cierto? Podría subir los documentos como plan B, posiblemente al tema del trabajo, ¿sí? Si el tema del trabajo finalmente se da y hay una certificación y demás, pues los documentos los puedes dejar ahí o tú misma los borras, ¿cierto? Pero en el dado caso que se presente la oportunidad de práctica y que el trabajo no se dé, pues ya se ha adelantado los documentos, ¿cierto? Y ya están ahí disponibles para que cuando salgan las ofertas, pues no toque iniciar otra vez el proceso, sino que Nicole ya vaya ahí adelante. ¿Les parece bien? Listo, profesor y señor. Listo. Entonces, terminamos la sesión. Yo les doy las gracias. Gracias, ¿cómo les pareció? ¿Todo bien? ¿Todo fácil? Súper, todo bien. Y procedo entonces a compartirles, ¿cierto? Ahí en el, ahí en Moodle, si ustedes entran la semana 1, y en donde está la evidencia de, de que ustedes suben, ahí está la relación de documentos. De todas maneras, voy a hacer una imagen con los documentos y se las voy a subir en Moodle por si usted tiene alguna duda, entonces usted pueda entrar al Moodle y ver listado de documentos para que usted los pueda subir, ¿vale? Y adicional a eso, vamos a mirar si de pronto hacemos un corto video de los documentos y la explicación que acabamos de dar también de Google Drive, y que usted tiene los documentos ahí para que usted ya tenga absolutamente todo listo. ¿Vale equipo? ¿Vale, profesor, una pregunta, la grabación de esta clase la subes de una vez? La grabación de esta clase, voy a mirar si la puedo subir de una vez para que quede ya lista. Y en este momento en el chat les voy a dejar mi nombre y mi correo electrónico para que lo tengan a presente y me puedan escribir ante cualquier duda. Ahora, aunque el correo electrónico, yo les envío un correo con la invitación, ¿cierto? Y con el link de la sesión, entonces ustedes ya tienen el correo también y el contacto. afcontrerasm.uninca.edu.co Se los acabo de poner en el chat para que usted también pueda tener ese contacto y escribirme ante cualquier novedad o situación. ¿Listo? Entonces terminamos la grabación y yo la subo al módulo para que usted tenga el material, ¿vale? Y lo pueda consultar. Abrimos cámaras. Equipo, muchas gracias. ¡Ojo! Tienen el tiempo ahorita, ¿cierto? De trabajo autónomo para subir la firma digital. Y si tienen algún documento, lo pueden ir subiendo. ¿Listo? Cámaras. Muchas gracias. Nicole, muchas gracias. Juan, gracias. Jason. Muchas gracias. Y por favor, recuerden. Recuérdenlo del tema de la entrevista. ¿Listo? Voy a dejarles ahí un temita de entrevista interesante en el módulo para que lo consulten. Nos hablamos. Cuídense. Hasta luego, profesor. Gracias. Gracias. Chao. Chao.